El referéndum de esta violación al mecanismo constitucional de la reforma, de la utilización de la constitución bajo el principio y bajo la idea de que el pueblo es el que decide y esto es democrático, cuando lo democrático es hacerle caso a la regla que está establecida en la constitución y la constitución decía esto y ahí debió haberse quedado y sin embargo ahora están queriendo cambiarla usando la constitución, es decir, usando un mecanismo legal que es el referéndum, pero cuando vos lo usás, lo manipulás ese elemento legal, estás cometiendo una ilegalidad. Cuando alguien dice, no, no, como decía el vicepresidente el otro día, que en Alemania nadie le dice nada, no, es que en Alemania estaba escrito, estaba escrito, no decidieron cambiar la constitución a partir del propio presidente Evo Morales, porque fíjense ustedes que si el movimiento del socialismo decidiera decir lo mismo que está diciendo ahora, hay re-reelección pero Evo Morales no participa, es decir, hay la posibilidad de abrir por dos periodos consecutivos más, en realidad serían los tres periodos y Evo Morales no participa, no sería ilegal, porque el mecanismo no estaría beneficiando a una persona, el tema es que en el todo se beneficia a una persona. Cuando remitieron la pregunta en el Parlamento y dice ¿está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado puedan ser reelectos o reelectas por dos veces de manera continua lo que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025? Es un quilombo porque nadie lo entiende, pero además hay una manipulación y un favorecimiento porque están entrando directamente lo que habilitaría la candidatura, ahí está el problema, ahí está el problema. ¿Cómo? Hasta ahora no nos ha dicho nadie, nadie nos ha dicho, ¿cómo quedaría el texto de la Constitución? Por ejemplo, debieran decirnos los políticos a favor de esto, el texto de la Constitución va a quedar escrito de la siguiente manera, ¿usted está de acuerdo con este texto? Eso es lo que debieran hacer. Sin embargo, tal como lo habíamos dicho el Tribunal Electoral S. Ese es la primera. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidente o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? ¿Por disposición transitoria a la ley de la reforma parcial a la Constitución Política del Estado se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección del 2020-2025? Esta es una huevada. Esto es una huevada. No nos han dicho cómo quedaría el texto de la Constitución. Porque lo que están buscando es esta segunda partecita que le pusimos, poner la segunda parte. Por disposición transitoria de la ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección del 2020 al 2025 y se quejan los parlamentarios, se quejan los parlamentarios, doña Gabriela Montaño, que la vamos a poner ahorita, porque la redacción del Tribunal Electoral, imagínense, se quejan de que esta huevada dirigida, mal planteada, poco clara, no específica, favoreciendo, tendenciosa, lo que ustedes quieran, dicen que lo que ha aprobado el Tribunal Electoral, usted está de acuerdo con la reforma del artículo 166 de la Constitución Política del Estado, para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectos o reelectos por dos veces de manera continua, por disposición transitoria de la ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado, se considera la primera reelección al segundo. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Absolutamente ninguna. Como el Tribunal Electoral es parte del poder político, lo que pretendió hacer fue arreglarle una, ¿sí? Arreglarla esta. ¿Está usted de acuerdo con la pregunta remitida? Y trato de ponerle por disposición transitoria y a la ley de la reforma parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo. Es decir, ahí está claro que hay una intencionalidad. Entonces, ponela doña Gabriela Montaño. El día de ayer, en Secretaría General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, se recibió una nota con un informe técnico del Tribunal Supremo Electoral, donde se plantea una pregunta alternativa para el referéndum. La primera pregunta, la que remitió la Asamblea Legislativa Plurinacional, nosotros consideramos que es una pregunta que cumplía todos los requisitos establecidos por la Constitución y la ley. Era una pregunta clara, era una pregunta concisa, era una pregunta precisa, que permite al ciudadano tener claridad por lo que está siendo consultado. Pero además es una pregunta que establece absoluta imparcialidad. La pregunta alternativa del Tribunal Supremo Electoral es una pregunta desde nuestro punto de vista larga, que al ser larga y al tener muchos elementos jurídicos con lenguaje que no utiliza cotidianamente la población, como por ejemplo, por disposición transitoria de la ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025. No todos los ciudadanos conocen qué es una disposición transitoria. No todos los ciudadanos conocen lo que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025. Doña Gabriela, no todos los ciudadanos entienden este mamotreto presentado por ustedes y los que alguna vez hemos leído y estudiado algo, entendemos que este otro mamotreto presentado por el Tribunal Electoral está cumpliendo nada más, nada más y nada menos que el objetivo del poder político que es el de arreglar semejante huevada. Ponelo a Jorge Abón. A ver, es importante señalar que cuando se trata de una reforma constitucional, como dice el artículo, y parcial, como es la que se pretende hacer, solo pueden considerarse conceptos abstractos, porque la Constitución no puede referirse a ninguna persona en particular, ni a ninguna autoridad, ni a ninguna gestión. Entonces, la Corte, el Tribunal Supremo Electoral observó que la pregunta que venía desde el Legislativo tenía un problema, estaba asociada a una persona determinada, al Presidente y al Vicepresidente, y en consecuencia no podía denominarse reforma constitucional si la pregunta estaba referida a personas determinadas, porque reforma constitucional tiene que decir, por ejemplo, se crea la Presidencia o no sé, otro instituto, se garantiza el debido proceso, o todos los ciudadanos son iguales, se trata de esa cosa. Entonces, esa abstracción no estaba presente en esta reforma, y en esta reforma más bien se trataba como de un plebiscito, es decir, voten si están de acuerdo con la reelección del Presidente actual. Entonces, no era una reforma constitucional porque estaba vinculada a una persona. Eso observó la Corte Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, y devolvió por ello la pregunta al Legislativo. Entonces, el Legislativo ahora ha considerado esa pregunta y la ha remitido al Tribunal Constitucional. Sin embargo, como quiera que en el fondo lo que se pretende es un pronunciamiento sobre las autoridades actuales, independientemente del modo en que se redacte, siempre va a concluir en eso. La Corte Electoral, el Tribunal Electoral tuvo la habilidad de ponerlo más implícito, sí, pero se refiere a lo mismo, porque no hay otra manera. Una cuestión diferente es que sólo se consulte la parte primera de la pregunta, que es así, trata de una reforma parcial de la Constitución, pero obviamente no es lo que el Partido de Gobierno espera, en razón de que ellos lo que pretenden es que el Presidente actual y el Vicepresidente vayan a otra reelección, y eso no es vía reforma constitucional. Cuando la pregunta dice, ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 para que el Presidente o Presidente y la Vicepresidente o el Vicepresidente puedan ser reelectos y reelectos por dos veces de manera continua? Hasta ahí no se refiere a ninguna persona ni autoridad en particular, se refiere a los cargos, y en consecuencia en abstracto se puede votar los que creen sí, los que creen no. Cuando ya se ingresa al segundo párrafo y se dice, por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial, se considera como primera reelección el periodo tal, se entiende de la persona tal, el 2015 al 2020, y la segunda reelección del periodo 2020 en relación al Presidente actual y al Vicepresidente, porque no tiene otro sentido, que es lo que decía la pregunta que salió del Legislativo, en ese caso se está deformando, se está distorsionando la reforma constitucional y se está ingresando en un plebiscito, que es otra cuestión distinta en la que se va a votar si las personas, si los ciudadanos están de acuerdo con la gestión o con el cargo, pero no es eso lo que es una reforma constitucional. La reforma constitucional debe mantener los criterios constitucionales de abstracción y de generalidad. El punto de debate sobre si existe una intención en la pregunta, si está condicionada de alguna manera, es otra vez en la segunda parte. Fíjese que el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho ninguna observación a la primer parte. Y la segunda parte, como salió del Legislativo, estaba muy identificada al cargo actual del Presidente y del Vicepresidente. Entonces, el Tribunal Electoral ha tratado de disminuir la intensidad de ese concepto, pero no lo ha eliminado porque en el fondo eso es lo que se quiere, ¿no? Porque si no, la pregunta primera sería suficiente para la reforma constitucional, pero no es lo que quiere el Partido de Gobierno. En consecuencia, creo que conceptualmente no se está tratando de una reforma parcial de la Constitución, sino de un plebiscito, que es una cuestión que no puede ir por la vía de la reforma. Corresponde al Tribunal Constitucional hacer la diferencia esa y, en todo caso, en mi entendimiento, dejar sólo válida la pregunta primera, la parte de arriba. Pero claro, el problema para el Gobierno es que la parte de arriba no le permite al poder reelegirse. Consecuentemente, no les agrada. ¿Qué van a hacer? No les agrada. No la van a hacer en ningún caso. Lo que habilitaría la candidatura, por un lado, o se considera como primera reelección increíble que el Tribunal Electoral les dirija, les mande exactamente lo que necesitan. Y que, bueno, uno lo puede entender, es que la gente no entiende. ¿Y quién entiende la gente? Puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua, lo que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios. Por favor. Claro, ¿cómo es tan fácil? Está de acuerdo que sean reelectas o reelectos lo que habilitaría, lo que habilitaría y condicional encima. Condicional. Todo es parte de un show. Va a ir al Tribunal Electoral, yo les, al Tribunal Constitucional, y yo les garantizo que el Tribunal Constitucional va a decir sí. Porque el Tribunal Constitucional es un tribunal de ejecución de las políticas del gobierno. No es otra cosa. Lo que llama la atención es que la Presidenta del Tribunal Electoral dice, es que la pregunta esa no era clara, no era ética. A ver, ponle la nota. El Tribunal ha realizado el análisis técnico de la pregunta, también bajo los criterios que establece la ley, respecto a la claridad, respecto a la precisión y respecto también a su imparcialidad. Según también establece la ley y le otorga competencia al Tribunal, hemos realizado una modificación a la pregunta, justamente porque entendíamos que los tres criterios deben ser absolutamente o técnicamente respaldados. Por eso se ha considerado que la anterior pregunta, básicamente, no estaba respondiendo a un criterio de hacer una formulación general, porque la reforma va a suponer una implementación y un alcance general para toda la población o para lo que significa, de manera específica, la reformulación del artículo 163. Y esta pregunta no debería hacer ninguna mención a alguna particularidad, tanto referida a personas o referida a lo que es una temporalidad de implementación directa. En este marco se ha planteado una nueva pregunta. La pregunta dice, ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidenta del Estado puedan ser reelectos o reelectas por dos veces de manera continua? Esta es la pregunta específica que debería tener esta propuesta de reforma a la Constitución. Fíjense ustedes, que dice, no es clara y tiene que ser formulada en carácter general y sin embargo, nos dicen a nosotros, por disposición transitoria a la reforma de la ley, de reforma parcial a la Constitución, se considera como primera reelección al periodo, perdón, la primera reelección de quién? Perdón, la primera reelección de quién? A quién van a reelegir? Entre 4, 5, 6 proponentes políticos o aspirantes políticos o postulantes, como decía el Vicepresidente, que ni siquiera, ni siquiera logró mantener su mentira porque no hablaron de postulación, aquí fueron directamente a la reelección. ¿Exactamente qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? Cuando dicen, la primera reelección es pues para el Presidente, que está electo, que está reelecto y lo van a volver a elegir. Está claro, porque si no fuera así, el cómo está, el cómo está hasta ahorita, uno debiera decirle, ¿está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 para que la vicepresidenta, el vicepresidente puedan tener hasta tres gestiones de gobierno de manera ininterrumpida? ¡Listo! ¡Listo! ¡Claro! No entra Evo Morales ahí, no entra esto que están buscando. Porque si de verdad quiere ser de no favorecer a nadie, ser claro y ser directo, decirle presidente y vicepresidente, presidenta o vicepresidenta, podrán ser electos de manera continua o discontinua por tres gestiones de gobierno. Se acabó el asunto. Además, eso, podrán ser electos por tres gestiones continuas, era el texto que podés poner en la Constitución Política del Estado. Esto de aquí no va a ir al texto. ¿Se dan cuenta? Estamos, estamos, no sabemos cuál es la reforma del artículo 168, no sabemos cuál va a ser el texto que vamos a votar, vamos a reformar una Constitución Política del Estado y no tenemos idea cuál es el texto que le van a poner a la Constitución, ¡la puta madre! Esto es una locura. Vamos a votar una Constitución para que la religión, para que ellos lo pongan después. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto un referéndum que le diga, ok, piedra libre, ustedes escríbanlo como quieran? No, el favor, hombre. Es mucho cinismo. Pone la nota de, la nota número 9, don Rudy Flores. Hasta el momento se ha verificado que formalmente no ha ingresado a la pregunta de consulta sobre el referéndum. Sí se ha presentado un memorial en la que se pide al Tribunal Constitucional que se haga un rechazo en límine de la pregunta. Ese memorial ha entrado a la Secretaría General, se va a registrar, se pasa a la Comisión de Admisión. De igual forma, si llega la pregunta respecto del referéndum para la reforma parcial de la Constitución, esta tiene 48 horas para registro en la Secretaría General, pasa a la Comisión de Admisión. La Comisión de Admisión tiene cinco días para verificar si hay requisitos de forma o alguna situación que debe ser subsanada y de no encontrar esas observaciones, se admite o se rechace en los siguientes cinco días. Es decir que tenemos 10 días hábiles en la Comisión de Admisión para admitir o rechazar la pregunta de reforma parcial a la Constitución. Si fuera admitida, pasa a sorteo de un magistrado relator y esto es tratado en sala plena. El plazo establecido en el Código de Procedimiento Constitucional, ya una vez admitida la consulta, es de 15 días para estas preguntas de referéndum. Ya lo está dando por hecho, ya le está diciendo, mándenlo los que nosotros se lo vamos a hacer apuradito. Aun cuando yo soy consciente de que el poder es el poder y que lo va a hacer, porque además dicen para eso somos poder, vamos a seguir siendo críticos y vamos a seguir argumentando. Estas dos preguntas son dirigidas. Como bien dice Jorge Azbun, aquí hay una personalización y se está yendo a un plebiscito. Fíjense, habla de la reforma parcial abstracta, sin hacer alusión a nada. Lo mismo dice José López Chazal, ponemos. La pregunta que se ha aprobado en la Asamblea Polinacional para el referéndum por el tema de la reelección del presidente Morales, ¿cumple lo que establece en este caso la ley electoral en su parte que corresponde a la iniciativa legislativa de que los términos en que se redacte las mismas sean términos precisos, claro, y que no induzcan hacia una determinada situación? Si vemos la primera parte de la pregunta, sin duda, es una pregunta pertinente porque expresa el motivo real por el cual la población debe pronunciarse, que es si está o no está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución respecto a la posibilidad de reelección por una otra vez. La segunda parte, cuando habla de la disposición transitoria de la ley de reforma parcial, se considera como primera reelección en el periodo 2015-2020 y la segunda reelección en 2020-2025, es, diría yo, está dirigida, induce y está fuera del contexto real de lo que debe ser una pregunta para un referéndum. La pregunta para un referéndum, considerando que debe estar al acceso a todos los ciudadanos, tiene que ser simple, sencilla, clara y puntual, precisa. Aquí ya le da a una interpretación, y entonces la población puede verse confundida y solamente va a ser el voto consigna, es decir, usted vota sí o vota no porque alguien le dijo o porque así debe ser. Cuando en realidad el espíritu democrático de una consulta como es un referéndum es que el ciudadano tiene que analizar si realmente está de acuerdo con eso que se le pregunta o no. Bueno, consecuentemente me parece que la segunda parte de la pregunta en concreto está induciendo a la población excede de esa competencia porque una competencia de interpretación es del Tribunal Constitucional, no es necesariamente que debe ir en una pregunta que elabora y que pasa por el Tribunal Supremo Electoral o pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional. De la forma en que está redactada la pregunta en la primera parte, ¿podríamos decir de que ha cumplido con los requisitos establecidos por la ley electoral? Sí, o sea, el concepto es claro porque además delimita lo que se planteó en la Asamblea Legislativa y se definió como propuesta de ley de reforma constitucional. O sea, no induce, simplemente pregunta si se está de acuerdo o no en reformar el artículo 168 respecto a una otra posibilidad de reelección. Eso debe ser así. La segunda parte es la que no está bien. Usted nos menciona entonces esta pregunta, ¿tiene una tendencia a impulsar en este caso la re-reelección del presidente Morales? O sea, tiene una tendencia porque dice, se considera la primera reelección, quiere aclarar de que la primera reelección es 2015-2020 y la segunda reelección, y eso no está bien porque si estamos hablando de primera reelección, significa que ya hubo una elección anterior y ahora quieren inducir a que sea por dos veces consecutivas, ¿verdad? Entonces le da un sello de que como queda la duda, entonces pónganlo en la pregunta del referéndum y que sea un referéndum en el que selle y deje claro este concepto de cuándo se considera reelección, de qué periodo a qué periodo. Doctor, de cumplirse la constitución, el presidente Morales no iría en este caso a un nuevo proceso reaccionario. Lo que pasa es que en todo momento se ha hecho referencia a que el primer periodo que no terminó el presidente y vicepresidente fue el del 2006 al 2009, como si ese periodo no existiera o no fuera válido, porque aunque se diga que era la época republicana, sin embargo los actos son válidos, los actos del presidente y vicepresidente son válidos, legales, legítimos, totalmente en ese periodo, y por tanto no se puede considerar como que no fuera un periodo presidencial o vicepresidencial de mandato. Entonces, consecuentemente ahí comienza este problema, porque si se hubiera hecho una reforma, como se está haciendo ahora, donde se explicite claramente y se le dé la vigencia que tuvo del 2006 al 2009, no tendríamos ningún inconveniente, porque el peor problema es que cuando se dejan las cosas como supuestamente entendidas o como que alguien la quiso manipular. Ese periodo del 2006 al 2009 sí existió, sí fue legal, sí fue constitucional, sí fue legítimo del presidente y vicepresidente, y por tanto no se lo puede eliminar, aún a costa de pasar por un referéndum que obviamente le va a dar el sello de lo que la población prefiera, pero definitivamente no puede soslayar, reitero, un primer mandato. Fíjense ustedes que hace, recordando al mariscal Santa Cruz, al mariscal de Cepita, José de Santa Cruz y Cala Humana, el presidente Morales decía, ya tengo nueve años en el gobierno y voy a batir el récord. Y después dice que no fue reelecto, que nos muestra el presidente Morales donde dice que un presidente dura nueve años en su gobierno, porque si el primero no valió, es decir, se caen de maduro. Yo lo que a veces me pongo a mirar y digo, puta que les cuesta a los parlamentarios acertar en esto. Facilingüe, más allá de la retórica política con dos cositas. ¿Cómo quedaría el texto de la constitución? No saben cómo va a quedar el texto. No, no, cuando lo aprueben lo vamos a hacer, háganme el favor. La gente tiene que votar por el texto en realidad. O sea, la reforma implica el contenido del texto. ¿Cómo va a quedar? Pero...